Tacos, desvíos y todos los problemas que estas situaciones conllevan a los automovilistas o medios de transporte que circulan por las calles céntricas y de mayor afluencia en la ciudad de Punta Arenas. Este martes en entrevista a Polar TV Noticias, el director de tránsito Sergio Llarzo hizo sus descargos en contra del Servio, quien contó que en reuniones en el mes de enero le habrían hecho presente que los trabajos debían realizarse en el mes de febrero. Realmente me tiene algo molesto la situación que está ocurriendo en la ciudad y bastante preocupado. ¿Por qué razón? Porque este tema, nosotros tuvimos una reunión que convocó el Servio en el mes de enero, recién pasado, donde hicimos presente la necesidad de que estos trabajos se ejecutaran en el mes de febrero, preferentemente en todas las arterias del sector central y antes del inicio de clase. Y expusimos justamente que veíamos con preocupación que no se hiciera en febrero por los efectos que se producen en el tránsito y lamentablemente la consecuencia es de a quién la está pagando los vecinos que diariamente o los conductores que diariamente circulamos por las arterias que están cortadas. Por su parte, el Ceremi subrogante de transportes, Pablo Rendol, se refirió a la necesidad de realizar estos trabajos y que a un corto plazo será un beneficio. Pero lo importante es que a pesar del costo, que significa momentáneamente cerrar algunas calles, tenemos que pensar en un beneficio futuro. O sea, vamos a dejar de tener tantas calles con hoyos, el tránsito va a ser expedito, vamos a tener menos riesgos de accidentes. Por lo tanto, como gobierno regional, esperamos que la comunidad entienda esto. Llamamos a la comprensión que todo esto es para mejorar la calidad del tránsito y disminuir los riesgos de accidentes. Cuando las calles están en mal estado, no es cierto, generalmente los vehículos sufren las consecuencias. Rendol agregó que por ciertas circunstancias, aspectos administrativos, no se pudieron realizar los trabajos en el periodo que correspondía y se produjeron atrasos y por lo tanto están comenzando un poco más tarde. Solo queda a los automovilistas a tener paciencia y esperar que se terminen de reparar estas calles para volver a la normalidad.